Me presento, soy Yoselin Gutiérrez de Político.mx. Para comentarle, el INEGI corrigió sus datos y ahora señala que en el primer trimestre del año México sí estuvo en recesión técnica. Para preguntarle qué opina sobre esto y si me permite realizarle otra pregunta más, por favor. Pues que vamos bien en la economía general, porque ya no es sólo medir un parámetro, lo que tiene que ver con crecimiento. Hay que tomar en cuenta empleo, que se están generando empleos, consideramos que suficientes, es decir, que haya trabajo. Otro elemento importante es que están aumentando los salarios. Otro elemento importante es que no se ha devaluado el peso, al contrario, se ha fortalecido con relación al dólar. Otro elemento importante es que está creciendo el consumo. ¿Cómo es que crece el consumo? Si hay recesión, porque se está invirtiendo más, le está llegando más apoyo a la gente, ya sea por lo que hace el gobierno con los programas de bienestar, como también el incremento en las remesas, está aumentando la inversión extranjera como nunca, el comercio exterior. Entonces, tenemos otros indicadores, por eso consideramos que no hay el crecimiento que quisiéramos, pero hay una mejor distribución del ingreso, hay bienestar, y va a ir poco a poco incrementándose el crecimiento de la economía.